Si no quieres que te quiten la visa de turista o simplemente cuando llegue el momento de la renovación que te den nuevamente la visa de turista, el mejor consejo que va a escuchar en redes sociales en este mismo día referente a la visa de turista es de que por favor no te quedes por mucho tiempo en Estados Unidos. ¿Qué es mucho tiempo? Tres meses, o sea cuatro, cinco, seis. Y va a decir ¡Ey! Estás pero así bien menso. Se supone que ya puedo quedar hasta seis meses en Estados Unidos sin ningún problema. La respuesta es de que sí, pero hay consecuencias. Te va a perjudicar a futuro en la mayoría de los casos. Si tú eres multimillonario, no sé por qué estás viendo este tipo de contenido, ustedes para allá. Pero sí, para la mayoría sí les va a perjudicar mucho porque ya es cuando es su segunda o tercera vez que van a viajar a Estados Unidos te van a poner así como que una etiqueta. Como diciendo el gobierno estadounidense a mí se me hace que tú vienes a trabajar. Y tú y yo sabemos de que la mayoría de las personas que obtienen la visa de turista es para trabajar y las que están aplicando es para trabajar. No hay que meternos en ese túnel porque sí es muy largo y se merita un nuevo video para eso. Pero en fin, el gobierno lo sabe, pone esto, no sé si es plancomaña, lo dudo, pero el caso es de que si van a quedarse a Estados Unidos por un tiempo largo, por favor, que sea menos de tres meses. Entonces, porque déjame te pregunto, si tú tienes tus facultades mentales bien ¿Cómo te vas a quedar medio año en un país que se supone que estás gastando tu dinero? A ver, te voy a dejar un poquito para que mastiques bien lo que te dije. Medio año en un país. ¿Verdad que como que no cuadra ahí el asunto? O simplemente cinco meses, cuatro meses o simplemente tres meses. Va a haber personas de que no, yo he ido por tres meses y no he tenido problemas y otra vez fui y no tuve ningún problema. Bueno, sí, es para suerte. Pero el gobierno estadounidense es muy estricto con esta cosa, con el tiempo. De hecho, cuando vas a renovar, ahí te ataladran una y otra vez de que por qué te quedaste en el año 2018, tres meses. No te preguntan y ni se enfocan, a ver muchachito, ¿por qué otra vez quieres que te demos la visa de turista en el pastel? No te van a hacer eso, se van a enfocar tu estadía, qué es lo que hiciste en la renovación. Más adelante les puedo platicar una historia, o sea, en este video, una story time. Para compartirles un poquito ese contexto, porque si a ustedes les hace fácil, dicen, ah, a mí me vale sorbete. ¿Verdad? Bueno, déjenme decirles de que les va a perjudicar, para su visa de turista, les va a perjudicar para trámites migratorios, como la I-130, para obtener la residencia. Posiblemente te cases con un gabacho o una gabacha. Uno nunca sabe, si eres joven y estás viendo este tipo de contenido, aquí sí te advierto y para que te ponga las pilas. ¿Por qué? Si tú viajas a Estados Unidos, no te dijeron nada, esa vez que te quedaste por tres meses, y otra vez vas, y ahora sí te la hacen de tos, déjame decirte de que te pueden poner en el cuartito, en el famoso cuartito. Y aquí te van a empezar a taladrar una y otra vez, y las preguntas son las mismas, nada más quieren que tú tropieces, y que digas otra cosa para, ay, mero agarrarte y decirte, ya ves, tú fuiste a trabajar. Y no queremos eso, no queremos que si nos meten al cuartito nos pongan castigo, nos pongan una multa, porque no sé tú, no quiero desperdiciar mi tiempo, ni mucho menos mi dinero. Bueno, es al revés. Y aquí les va el story time. Una personita que no puedo decir su nombre, porque no sé si un familiar que lo dudo, pero nada más para limpiarme las manos, lavarme las manos, para no meterme en líos. Entonces, está casada, tiene un hijo, y háganme cuenta de que en su tiempo, hace unos cinco meses, su esposo aplicó para la visa de turista, pero le dijeron, porque ella fue a un lugar donde las visas láser, donde te ayudan, le dijeron, ¿sabes qué? Mejor que tu hijo, su hijo, aplique dentro de ti, o sea, que tú le apliques a tu hijo, porque así le van a dar la visa de turista, porque tú ya tienes la visa de turista, y después que tu esposo aplique por su cuenta. Es un tip muy bueno, si tú eres este, tienes visa, vas a aplicar para la visa familiar, bueno, es un buen tip, si es tu caso, es por ese ende, y pues, hace reciente le tocó renovar. Si se te está siendo útil este video, por favor, me puedes regalar tu like, que es muy importante para nosotros. Gracias. Y no sé ustedes si sepan este tipo de contexto, pero cuando tú renuevas, tú piensas de que te la van a dar. Y no es así. Y yo digo, si tú vas a renovar, en la mayoría de mis videos, cuando hablo de ese tema, es de que tienes mayores probabilidades que una persona que va por primera vez. Pero jamás he dicho que siempre y cuando utilizaste bien tu visa de turista, no te quedaste por más de tres meses, porque así ya tienen de dónde agarrarte. ¿Va? Y bueno, ella se había quedado más de tres meses en un lugar, y de ahí empezaron. En su entrevista, para la renovación, le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a poner en el limbo. ¿Qué significa esto? Que ahí mismo te quedas así como de que, me la dieron, me la negaron, te vas bien confundido, bien confundida, y te sales, y ya, pero ahí te dicen que te van a llamar, te van a mandar un mensaje, te van a contestar por e-mail o por otro medio, para decirte si fue aceptada, o si ocupas ir a la entrevista. Y te ponen como en espera, y yo digo el limbo, es la misma cosa, te ponen en espera. Bueno, el caso es de que le llega un correo diciendo de que, pues, ocupa ir a la entrevista. Y cuando tú vas a una visa láser, te dicen, chin, si te mandan a entrevistas, es para decirte de que no. Y te dan como un porcentaje, como un 30% de probabilidad, o 20% de probabilidad, que no te la van a dar. O más bien, que te la van a dar, perdón. 20 o 30 que te la van a dar. Entonces ya vas bien presionada, bien presionado de que, pues, entonces, ¿pa' qué voy? Y se van a decir que no, ¿verdad? Y no sé, pero bueno, el caso es de que estaba bien nerviosa, muy nerviosa, muy estresada, porque, pues, ya le habían dicho de que se le iban a negar. Y llegó el momento de la entrevista, la siguiente entrevista, y le dijeron que por qué se había quedado este tiempo en Estados Unidos. Y, pues, ya les puedo aclarar en otro video como unas mañas. Se puede decir como mañas o tipo de cómo contestar, porque es muy importante cómo contestes. Pero nada más les quería decir eso, le dieron la visa de turista, y sí, fue suerte por el motivo de cómo contestó. Porque nos platicó, le platicó más que nada a mi esposa, que el oficial le estaba negando todas las visas. Y le tocó a ella y dijo, pues, ya, ¿pa' qué? Porque tú cuando vas a la visa de turista, al consulado, pues, te toca en filas, una fila india, y estás viendo de que, ching, pues, a mí se me hace que me la van a negar. Y, pues, estaba viendo de que enfrente a ella, pues, le decías, Nel, ni pastel, ni pa' qué, vámonos, el siguiente, next, come over here. Y así la cosa. Entonces, que quede muy claro eso, por favor, no que se me queden por mucho tiempo, ni se la piensen. Si tú eres una de las personas que me dicen, oye, fíjate de que fui un ejemplo. En el año 2018, por un mes, pero después me salí, y después otra vez me metí. ¿Cómo? Ahí lo suman todo. Eso es para otro video, porque también está muy extenso. Mi recomendación, no hagan eso. Y si lo van a hacer, que sea por semanas, que sea por días, que no sea por meses. Porque van a decir, óyeme, como que estás entrando mucho al país, ¿eh? Como eso no nos está cuadrando. Pero bueno, es para hablar en otro video. Cuídense mucho, echenle muchas ganas. Comenten abajo qué les pareció, qué tipo de video, contenido les gustaría que hiciera. Si sabes de alguien que le puede servir esta información, por favor, compártensela y regálame tu like, porque si no, pues no voy a poder comer este mes. Y como que si no está chido eso. Pero bueno, los quiero un montón. Se cuidan. Bye, bye.